Eh Tisco, en un momento pensé que me ganabas la FNCS, amigo. Amigo, nos encontramos 4 partidas katana el segundo día, ¿entendés eso? Jugamos 4 sin katana. La única que encontramos fue la que íbamos top 2 con 11. Que ahí fue cuando se le fruncí el culo, seguro. No por eso, porque nos caía gente, boludo. Nos mataban un game y nos hacían conchas. Ah, igual yo sabía que no les iba a caer, yo le mando un mensaje a Facebook. Es que a lo último no empezaron a caer de nuevo. Ah, por eso, pero Phaser, corte, Phaser había dicho, corte. Las primeras dos games no les cayó. No, no. Uy, qué caso, me pegué, hay uno acá. No tengo arma seco, estoy lleno. Y le mandó... ¿Qué? No, es increíble esto, choc. Que él le mandó un mensaje a Cadu, tome. Poniéndole, corte, que quería que ganemos la FNCS. Y que iba a grifearte. Y ahí... Yo le dije a Cadupa que le diga que no te grifeé. Claro, claro, chaval. Y bueno, después no te grifeó el primer día. Luego en las primeras partidas, después te fue a grifear de nuevo. Sí, sí, sí. Es hot. No, me cancelaste el kit en... Falta un segundo, sos un hijo de puta. Me estoy tomando un kit, choc. No. 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 No, 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 no. No, no lo puedo creer. ¿Te descansó mucho? No lo puedo creer. No. Hice la cajita ahí. Hice la cajita ahí. ¿Te vas a ver, Retejo? No sé. ¿A quién le caerá esa... O sea... No, es que... No sé, creo que no. Iba a ir, pero... Me pincharon todo. O sea, me pinchó todo donde iba a ir y... Después hablé con Izuki que iba a ir en un principio. Más fácil, yo iba a ir con Izuki. Confirmado. Después... Me hablaron para ir, yo había dicho que sí. Le dije a Izuki que iba a ir al otro. Y me bajaron del otro y después en el de Izuki... Y... Fue la abuela a vivir con él y se me cogió todo. Entonces ahora... No sé. Tengo que ver si consigo algo. Pero no creo ya. Bócate un par de BRs, cuando quieran ir. O un par de BRs. Ah, están aquí. Los argentinos ya van todos. Por eso, nada. Y BRs tampoco... Ah, literalmente no. No... La mayoría que ya juegan abajo... Uno de los mejores ya juegan abajo ping. Y los que saben que pueden ir a 0 de ping para topear en TT. Ah. Entonces no creo. No sé. No sé. Tengo que ver qué hago. Tiene que ir o no. Debe ser muy clean jugar a 0 de ping. ¿Cuántos años tenemos, chicos? 17. ¿Irías solo? Sí. ¿Te consigo? Sí. Está bien. ¿Tienes todos los papeles para salir para ir solo, amigo? Sí, los tengo. Dale. Está chacho. Bueno, el tema es que tengo que conseguir. ¿Dónde? El tema es que tengo que conseguir dónde ir solo. No en el medio de la calle. A un palo de internet de la calle. Me meto ahí y pongo a... A un poco de su norte. Un flaco. Tico, vos sonás así, chabón. Nadie diga lo contrario. Tranquilo. Está bien. Eso bien, DGL. Motivar. Al equipo. ¿Tenés cositas, DGL, ese co? Vos sonás, chabón. Que nadie diga lo contrario. Vos sos un picante de zona sur. Y vas a dominar... ...la escena de la de... Pero... ...le toca a mí. Eh, regrado. Después de vos. Después de vos. Uy, que yo no ataque, tío. Eh, soy un pedazo de gato. ¿Cuándo vamos a ir a comer a algún lado, amigo? No. No te dores. Eh, le toca a mí. Me dio, me dio, me dio. ¿Vos sos de zona sur también? Va, los dos no sos de zona sur. No. ¿Vos no? No, yo tampoco. No. Ayer dice que eres de zona sur. Porque siempre jugás en un... ...donde jugás al fútbol en un lugar de bojo. Se pasea por todo Buenos Aires, boludo. Ya fue. Ya, literalmente conozco... ...20 personas que tienen una foto consigo en el mismo lugar. Todo. Oh. ¿En dónde? En... En... En cosa. En Mega. Mega... Mega fútbol. Igual no sé. Tal vez ahora no va a jugar más de ahí. Mega fútbol. ¿Qué mega fútbol? No sé. No sé, creo que es de Lavallol. No, Lavallol no es. No sé dónde es, la verdad. No me acuerdo. Es de Lavallol. Puede ser? No sé ni idea. Es este. Tengo una banda de gente. Tiene una foto con vos ahí. Supuse que eras de ahí por ahí. No sé. Sí, sí, pero no, a ver. Pasé mucho tiempo. No sé. O sea, no sé mucho no va allá. Pero, hasta... Yo voy a jugar un turno ahí. Un turno que juegas ahí. Nooo. Maté a uno. Hay un muerto ahí Me metió un poco ahí en el fútbol Estás picado en el fútbol Eh, me caigo Pero vamos a estar ahí en el fútbol Llegamos a la A la semi, perdimos y bueno Y yo Ah, entonces no se caen tanto Si llegaron a la semi Teníamos un buen roster Y yo Teníamos que ganar una par de días Estamos cayendo un poco de pedazo Si, yo no puedo matar a uno O sea, mato a uno y me cae un cañón en la cara Es que el offseason igual la sigue bajando No te acostumbras No, no me acostumbras ¿Al qué? Me voy a la pija igual, me voy a jugar Valor Todavía no empezó La offseason igual ¿Cómo para qué andas tirando eso? ¿Cómo que no? Y no, ahora mañana hay torneo Después del torneo de solo Empieza 20 días de offseason Así que está mal eso ¿Es offseason ahora, no? ¿Hasta qué hora? 20 días ¿Y hasta qué? No son Hasta el 18, creo No, en serio 22 ¿No hay torneo antes de la FNSS? No, claro O sea, vuelve con la FNSS Listo Ahora, ¿no hay torneos Después de la cashcap que viene ahora? Claro, esta cashcap La eduela es solo Y después se viene Cosa La FNSS de una Claro, mira la FNSS con la cashcap y todo Y vuelve todo junto Vacaciones De De Epic Games ¿Vacaciones? Supongo 20 días sin torneo de la nada Ah Todos dijeron que es por vacaciones Así que Vacaciones Tienen esos billeros Ni un cheater puede marear Parame, está re enojado Y bueno Para que no haya cheater por 20 días Nos sacaron Nos sacaron los torneos Porque hasta eso les critican Tengo que elegir entre dos nombres Sí Uno es Urus Con Z Urus La U, la R La U y la Z Urus O Ansus Urus Que sería A A N S U Z Ansus Y depende para qué Pero creo que van con más Urus Servidores Y creo que Urus Van con más O sea, acordate La palabra sería Servidores Urus Servidores Ansus No, servidores Entonces Ansus Si es servidores Ansus Van con más Que servidores Urus Si es solo la palabra Urus Pero por qué Por qué El Urus no te gusta A mí me gusta mucho más Urus Pero me dijeron que Ansus Está más clean Claro Servidores Ansus Para mí es más clean Sí, para mí también Pero Urus Solo es más clean Como Si le agregas el servidor Queda más clean Ansus No, no El servidor No, no Es que le voy a agregar Pero ponele que no sé El dicho es No sé Metete el servidor Ansus Va a acompañar Va a acompañar Que preferís Que digan Servidor Metete el servidor Urus Metete el servidor Ansus Y ahí sí Ansus Maté uno No Acá hay uno Muerto Ah, amigo Estos tipos se ven En una arena, amigo Ah, se cae a la pedazo Lo que hay que le diga La verdad Tiene eso muerto ahí En mi card Literalmente Está reyéndolo Llegas antes No El otro Estaba Ese que estaba muerto Están los tres Guay Sí Sí No No Lo cantaste Lo cantaste Antes de tiempo Tira el TF4 No juego nunca más En mi vida Tira el TF4 Te lo mufo Te lo mufo Te lo mufo Te lo mufo 30